Con un alfiler directo a la silla Vuela Antártica para distraer No lo puedes ver, no estás a reconocer El aire que te prende las sedes Este ruido al encar, toda sociedad Solo quiero cantarme Solo quiero escuchar mis constantes vitales Déjame jugar como un animal Aunque sienta tu mano, te pude pecar Que tengas que mirar, que no es una espalda Y que a tu tuya no se está tan mal Déjame jugar como un animal Aunque sienta tu mano, te pude pecar Te crees que me dijeron que no es verdad Y ya te quieren que no se está No se está tan mal Liberado de ti, no se está creer Que ya no venga nada después Un poco después, junto a esta vez Parto de escapar, ni de quién, de mí No se está creer, no se está creer No se está creer, no se está creer No se está creer, no se está creer Solo quiero cantarme Solo quiero escuchar mis constantes vitales Un, dos, tres, 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 tres Déjame jugar como un animal Aunque sienta tu mano, te pude pecar Que tengas que mirar, que no es una espalda Que ya te creer, que no se está tan mal No se está tan mal No se está creer, que no se está creer ¡Gracias! ¡Gracias!